Cuando nos referimos a las fuentes del derecho, estamos haciendo alusión a los distintos mecanismos a través de los cuales se crean los distintos elementos que conforman el derecho objetivo. Nosotros reconocemos cinco fuentes del derecho. La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En esta segunda parte de la primer tutoría de la unidad 1, vamos a hacer especial hincapié en las tres primeras, la ley, la costumbre y la jurisprudencia. La ley es la más importante de nuestras fuentes del derecho porque es la regla social obligatoria de carácter general y emanada de autoridad competente. En esta definición tenemos a sus principales elementos. El más distintivo y el más importante de ellos es la obligatoriedad. La ley es obligatoria para toda la sociedad. Esto quiere decir que su incumplimiento va a conllevar una sanción por parte del Estado hacia aquel que incumple la ley. Además, la ley es general. Esto quiere decir que está dirigida, orientada a un número indeterminado de casos. En principio, este número indeterminado de casos es toda la sociedad. Pero puede existir que haya leyes que estén dirigidas a un solo colectivo dentro de esa sociedad. Pensemos, por ejemplo, en una ley dirigida a las mujeres exclusivamente. ¿Por estar dirigida a las mujeres deja de ser general esa ley? Claro que no. Lo que va a suceder es que, como está dirigida a la totalidad de las mujeres indeterminadamente, es decir, sin individualizar a qué mujeres sí y a qué mujeres no, cumple con el requisito de la generalidad. Por otro lado, la ley tiene que ser pública y emanada de autoridad competente. Otro elemento muy importante de la ley como fuente del derecho es que no es retroactiva. Esto quiere decir que siempre dispone hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado. Cuando hablamos de la ley, podemos encontrar dos sentidos, dos grandes sentidos o acepciones. El primero de ellos va a ser el sentido estricto. Es decir, vamos a estar haciendo referencia a la ley como el producto del proceso de sanción legislativa que prevé la Constitución. Es decir, aquellas normas que se hacen a través del poder legislativo con participación del poder ejecutivo. Sin embargo, en sentido amplio, podemos encontrar a la expresión la ley como todo el resto de los plexos normativos que conforman el derecho objetivo. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, no son leyes en sentido estricto, pero sí lo son en sentido amplio porque conforman el ordenamiento jurídico. La costumbre, por su parte, es la repetición a lo largo del tiempo por una sociedad determinada de una misma conducta con la creencia de que es obligatoria. En esta definición encontramos sus principales caracteres. Tiene que ser la misma conducta, practicada por todos los miembros de una sociedad a través de un largo tiempo, pero fundamentalmente tiene que ser considerada obligatoria, a pesar de que no lo es. Existen tres tipos de costumbre. La costumbre, según la ley, es aquella que está prevista por la ley. En varios de sus partes, el Código Civil prevé que la costumbre funcione como un mecanismo de generar obligaciones o resolver disputas entre dos personas. En ese caso, al estar prevista por la ley, la costumbre es obligatoria porque forma parte de las leyes. Las costumbres al margen de la ley, o praeterlegen, son aquellas que no están previstas por la ley, pero que sin embargo la sociedad las practica con cierta conciencia de obligatoriedad. Un claro ejemplo de esto es la propina. Todos sabemos más o menos cuánto se estila dejar de propina. Sin embargo, se estila. No es obligatorio. Si alguien no deja propina, el Estado no va a reaccionar sancionándolo por esa conducta. Finalmente, vamos a referirnos a las costumbres contra la ley. Estas costumbres son practicadas, pero con la creencia, a sabiendas, de que están contraviniendo una ley. Entonces, en este caso, claramente no se cumple con el requisito de la obligatoriedad. Puede haber cierta falta de observancia de las normas. Muchas de estas situaciones suceden en el tránsito, en la forma de estacionar, en la forma de cruzar la calle. Sin embargo, todos sabemos que esas costumbres, que por ahí son practicadas por la sociedad a través del tiempo, y que son siempre la misma, no son obligatorias. Con respecto a la jurisprudencia, tenemos que decir que es el conjunto de sentencias y de pronunciamientos judiciales que realizan los jueces para poner fin a los pleitos que se producen entre los particulares entre sí y los particulares con el Estado. La jurisprudencia es obligatoria para las partes del juicio, pero no es obligatoria para el resto de los miembros de la sociedad. Para que eso suceda, lo que resuelve esa sentencia, esa jurisprudencia, tiene que ser transformado en una ley. Y al ser ley, sí va a ser obligatoria para toda la sociedad. Y al ser ley, sí va a ser obligatoria para la sociedad.